hola amigos de youtube cómo están el día de hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente analizando mi experiencia de cómo yo aprendí a volar esto pasó hace 23 años y bueno de que en realidad alguien me enseñó cómo aprendí yo a dominar las leyes de la física para poder elevar mi cuerpo y volar por los cielos volar por las ciudades y esto de dominar las leyes de la física no es como como dicen violar las leyes o sobrepasar las leyes sino que es dominarlas es un concepto que está muy equivocado pero bueno ahorita no me voy a poner a explicar lo mejor vamos a repasar la historia de cómo yo aprendí a volar y como tú también lo puedes de lograr si si tienes paciencia y si haces lo que yo te voy a decir en este vídeo créanme que no es un proceso difícil no no es no tiene nada que ver porque para volar ahí hay muchos métodos hay muchas maneras está tú puedes aprender a levitar tu cuerpo y desarrollar otros poderes esté usando la meditación pero la meditación es un proceso que no todos van a aguantar porque es de 15 a 30 años que tú tienes que estar meditando orando para poder elevar de hecho fíjate que el vaticano no tiene anécdotas tiene relatos confirmados asegurados y comprobados de santos que podían volar y eso está eso está comprobado pero yo les voy a hablar de mi experiencia un método que no necesitas ni meditar ni necesitas elevar tu vibración ni necesitas hacer ningún hechizo o pócima mágica para poder volar recuerdo que esto como les comentaba pasó hace 23 años yo me encontraba en una misión de calidad estaba donando comida a los más pobres alrededor del mundo esa será esa era una misión que me que me encomendó una de las pues sociedades secretas a las que yo pertenecía en ese entonces